4, 3, 2 Oh que onda amigos y amigas Hoy un nuevo reto comida 25 choco venanos en 10 minutos Gracias por el espejo La verdad que me veo super bien Bueno este Como ustedes lo pidieron verdad Vamos a volver a decirle a nuestros amigos Que aparezcan en la 1 A las 2 y a las 3 Oh Que rodas Que onda amigos Como estas? Que le parece el reto de comida de este dia? Bueno antes de comenzar Si nos presentamos otra vez Hola soy Elmeo Y como te gustan los chocos? gruesos o largos? Pues depende ahi del sabor y la textura Hola soy Carlos Y como te gustan los chocos? No se Me sorprende Hola mi nombre Melvin Y me quiero comer toda la cantidad de chocos que pueda Ayyyy Ayyyy No lo he hecho Hola soy Rodas Y este dia quiero comentarles que voy a comer todos los chocobananos que traigan mucho miel Que calor asecivo Para ese calor tenemos esos ricos y deliciosos chocobananos Con crispy Con mani Con pixi Con chocolate Que es el publico? Un abrazo Un abrazo Un abrazo Trececientos Un cuento de casa Un cuento de acá Yo creo que vienen de la refe Tito ilustrenos ¿De donde vienen los chocobananos? Del Banano Noo! De la maquina Oye 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 Melvin sabes Melvin sabe Melvin ilustrenos ¿De donde viene el chocobanano? Y si mi queridisimo Rodas el chocobanano tiene su origen alla en la antigua Grecia por el año 800 cuando los indígenas encontraron una planta de banano y no sabían cómo hacer y accidentalmente metieron en una máquina granos de cacao y lo que sobró lo mezclaron con agua y lo pusieron a helar los llevaron hacia la antártida norte-sur que existía en ese tiempo y ahí nace el chocobrano el chocobrano es salvadoreño verdad? en otro país no lo hacen? pero si porque quieres y yo ya los chocobranos donde son salvadoreños si o no? no no si en otro lado cuando yo fui a guatemala en guatemala hay en honduras si solo que se llama este este se llama como se llama? se llama banano chocos y bueno vamos a comenzar este reto comida 25 chocobananos en 10 minutos están listos? si listo listos muy listos? listo entonces cuando yo comience el cronometro todos agarraremos un chocobanano no la verdad es que si ahora comí bien tus contrasañas a mi me ha caído la mierda no no esta en esto como es? pam 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 vaya mira aquí es pam 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 no es diferente soy un copion o nada es que ronde este video si vos sos la que primero tocaste mi telefono y yo te señalo la contraseña vaya en la cuenta de 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 6 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 ¿Cuál creen ustedes, amigos y amigas, que podría ser el siguiente reto comida? Opción A, pupusas, opción B, nuégados, que quisieras vos. No, porque va a venir presidente. Mancos verdes con limón, a ver si es siempre lo peor es lo que yo hago aquí. ¿Pupusas o nuégados? Como lo di bronca. Me siento en chocolatán. Con ustedes, Elmer. Me siento atorzonado. Atorzonado. ¿El público quiere chocobananos? Sí. Después cuando terminemos. En este pequeño receso, Elmer, ¿cómo te gusta el chocobananos? Largo y delgado o chiquito y grueso. Opción A. Ahora ya te vas a pitar y paso vos. Perdón. Largo, delgado. Meni, ¿cómo te gustan los chocobananos? Largo y delgado o chiquito y grueso. Chiquito y grueso. Porque chiquito y grueso te cae más fácil en la boca y es más fácil morderlo y digerirlo. Tito, ¿cómo te gustan los chocobananos a vos? Tengo que decir que quizás largos y delgados porque lo grueso es un poco dificultoso. Cuando te lo estás comiendo, nunca avanzas, es muy grueso. Entonces con uno delgado, te lo comés, es más, te cae más rápido. Te siento mal. Chiquito y grueso. Chiquito y grueso. Chiquito y grueso. ¡Hey! Qué obsceno, señor. Qué obsceno. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora el reto en este receso después de 5 minutos. Cambie la palabra de la letra de una canción de reggaetón por chocobananos. El reto de Cambie una palabra de la letra de la canción de reggaetón por chocobananos. ¡Mervin! Más neto, más neto, más neto, más neto, va por ahí. Ahí está. No sé, eso es. ¿Qué? 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 Yo me le acerqué, Choco le pedí. Le dijo, solo tengo de Pixi y Mani. Yo quiero uno liso y no quiero de otro. Ella me dijo, tranqui, que yo lo preparo. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 Choco, 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 eh. Ven, ven a tu choco, tu choco, tu choco, tu choco, tu choco. A ella le gusta el choco banano, dale más banano. ¡Hey! ¡Me siento envananado! Bueno, vamos a seguir. Ya terminó el receso. Quedan cinco largos y hermosos minutos para comerse estos gruesos y largos chocobananos. Ven, esperate, esperate. Vamos con los otros 5 minutos Y... ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!